Y salimos tranquilos La Universidad Gerardo Barrios ha participado en el tercer simulacro de evacuación y de primeros auxilios a nivel nacional, organizado por Protección Civil. Tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad estudiantil y al personal de la universidad que si podemos actuar ante una emergencia y es por eso que ahora hemos puesto en práctica las capacidades que tienen las distintas brigadas de emergencia como es evacuación, primeros auxilios e incendios. Para nosotros fue muy satisfactorio dado que no tuvimos mayores percances, todo fue exitoso, principalmente el tiempo de evacuación que fue de tiempo récord en todas las zonas. Eso pues debido a la organización que ya se había tenido con anterioridad. En términos generales tuvimos un promedio de 4 minutos máximo por las zonas. Consideramos que es un tiempo prudente dado que en ejercicios anteriores en algunas zonas complicadas tuvimos un tiempo de demora de hasta 8 minutos. Hay zonas muy fáciles que en términos de 2 minutos ya se ha evacuado. Pertenezco a la Brigada de Primeros Auxilios y ha sido excelente la participación que se ha realizado. Sabemos que los primeros auxilios son todas aquellas acciones que se toman en cuenta, que se realizan para salvaguardar la vida de una persona cuando ha sufrido algún accidente o en caso de una emergencia antes de ser trasladado a un centro asistencial o un hospital donde se le dan los cuidados que verdaderamente necesita. Se atendieron 5 casos, cada zona tenía un caso, entonces fueron de diferentes patologías o problemas. Por ejemplo, hubieron traumas de cráneo, fallecidos, heridas por cortopunzantes, que son los vidrios, y heridas en miembro superior y fracturas también en miembros inferiores. Pues la brigada en la que nosotros estamos al frente es la brigada contra incendios, simulación de un incendio en una unidad donde se da cursos de electrónica. Y precisamente fue ahí donde un equipo simulamos el hecho de que tomó fuego y un estudiante salió afectado y después llegaron primeros auxilios. Además de que evacuamos, atendimos a la persona que estaba en ese momento herida con los de primeros auxilios y nosotros nos encargamos de mitigar el fuego. ¡Mi piel! ¡Mi piel! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!